Hola que tal chicos de youtube, estamos aqui con un nuevo video para el canal y estamos aqui con el servidor de pixel mod del rola chicos Si, el servidor de pixel mod del rola y como pueden ver uno de los mods que trae este servidor es el de baile Si amigo, el de baile, tambien el de pokemon por algo es pixel mod amigos, si no no seria pixel mod Bueno, les voy a explicar de que va el servidor, el servidor es 24 horas del dia abierto chicos, esta hosteado en estados unidos Asi que el servidor va muy bien, si tu quieres venir con tus amigos a pasar un buen rato, estas bienvenido a este servidor Tenemos liga pokemon, tenemos torneos, tenemos centro pokemon, tenemos tienda optimizada, tenemos centro de entrenamiento que proximamente estará abierto Y tenemos de todo en este servidor, mira te voy a explicar paso por paso lo que tiene el servidor Cuando entras lo que puedes hacer es poner barra ski, como pueden ver yo tengo mi ski, a ustedes seguro les va a aparecer como Alex o como Steve Ustedes lo que tienen que hacer es poner barra skin y el nombre, por ejemplo vegeta, vegeta gamer Cambiamos la skin y esperamos a que le descargue y ahí esta, bueno en este caso no me cambio la skin, joder Pero bueno me puso Alex, vamos a poner por ejemplo mi skin que es rolando gameplay Tienen que poner siempre la skin de alguien o folagoro, a ver Vamos a ver, folagoro, folagoro Ahí esta, el skin de folagoro chicos, como pueden ver ustedes ponen diagonal skin, esperan a que les cargue y les cambie la skin chicos Esa es la primera cosa que pueden hacer con el primer plugin que van a poder probar Recuerden que para registrarse cuando ustedes quieran entrar tienen que poner register, contraseña y repetir la contraseña para que puedan registrarse Después ponen login y la contraseña que han pusieron para registrarse, ok? Muy bien chicos, otra cosa más, lo que tiene, acá esta la pagina de discord, tu vas a darle click y te va a aparecer aca la pagina de discord Acá te dicen los comandos, msg, el home, el tpa, el tpa es para hacer tpa a otra persona Por ejemplo pongo tpa eric Que esta conectado y yo le envio una solicitud a hacerme tpa, eric me responde y me teletransporta donde esta eric Así funciona esto chicos, esta increíble, esta genial, necesitamos hablarle para la casa de eric Por ejemplo yo tengo mi cofre con mis cosas, mis pokeballs, mis cosas Yo quiero proteger mi cofre para que alguien no venga y abra mi cofre Entonces lo que tú haces es la pala, tu pones el comando kit pala y te va a aparecer una pala de oro, ok? Tu pones el comando kit pala y te va a aparecer una pala de oro Con la pala de oro lo que haces es darle una esquina, le das a otra esquina y esa cosa va a estar protegida Para eso sirve la pala, pones barra kit inicial y te van a dar, espérate, primero me voy a quitar estas cosas para que ustedes vean que si te da Te da un kit inicial, te da palas, te da cosas de inicio, ok? Vamos a poner barra kit inicial Y ya está, como pueden ver me dieron 10 pokeballs, me dieron las deportivas para ir un poco más rápido Que ya tengo las deportivas puestas, me dieron un hacha de piedra, pala de piedra, pico de piedra Para que puedas comenzar, este es el kit inicial para que puedas comenzar a talar Puedas comenzar en el mundito survival de Pokémon Como pueden ver acá aparecen cantidad de Pokémon Otra cosa más, acá aparecen enemigos, que es del mod Traezure Acá lo que ustedes tienen que hacer es derrotar al enemigo Y vamos a derrotar a este tipo, a ver, vamos a ver, va a muere, muere Bien, lo derrotas al enemigo y una vez que lo derrotas lo que haces es cavar Cavar para encontrar el tesoro, acá abajo hay un tesoro Y como pueden ver acá está el tesoro, oh me bugeé, me bugeé, acabo de bugear, ok Acá está el tesoro y acá necesitas llave para abrir estos tesoros Estos tesoros yo he hecho una review del mod, si tú quieres ver la review del mod Lo que pasa es que este mod es muy complicado Tienes acá abajo en la descripción el link para que veas la review Ahí te digo cómo abrir los cofres, cómo, qué llaves usar para abrir cofres y todo eso chicos Así que no me voy a tirar en este video hablando sobre ese mod Porque si no voy a devorar siglos Bien chicos, estas monedas de acá van a servir para la tienda Si ustedes se van al ward tienda, por eso tienen que sacar estos cofres Es importante ir de aventura para sacar estos cofres Ya que esos cofres sean monedas, estas monedas las vamos a usar en la tienda Vamos a poner ward tienda Tú puedes poner ward a ward lobby y te teletransporta a los lugares, ok Tú solo pones ward pokecenter y te va a teletransportar al centro Pokémon y todo eso chicos Vamos al ward tienda Y acá tenemos las dos primeras cosas para comprar Pokéballs Podemos comprar Pokéballs con estas monedas de acá Pones las monedas y obtienes Pokéballs a cambio de las monedas Y ya está, está guapísimo ese... eso Y así obtienes cosas chicos Acá voy a poner más cosas como Master Balls y cosas así El servidor tiene algo muy especial que son las ligas Pokémon Las ligas Pokémon están conformadas por entrenadores reales No son NPCs, son reales Por ejemplo yo soy un entrenador de la liga Y ustedes por ejemplo me retan por Discord En el grupo de Discord entran y dicen quiero retar a Rolando por ejemplo Me retan y yo les llevo a mi gimnasio Y ahí ustedes tienen que vencerme en una batalla para ayudarles la medalla Si ustedes obtienen la medalla de todos los líderes de gimnasio Van a obtener el rango de alto mando Al obtener el rango de alto mando ustedes pueden ser retados por otros jugadores Para que les quite el rango o algo así ¿Entiendes? Es como la liga Pokémon en el anime Que hay el alto mando y... O sea el Elite 4, el alto mando y el campeón Algo así Él va a ver un campeón de toda esta liga Y es el campeón, va a tener que defender su título ¿Sabes? Y el que pierda, si alguien viene, te reta y te gana Puedes perderse su título de campeón Y el otro sería el nuevo campeón ¿Sabes? Y así va a funcionar el servidor chicos Así que ya saben, vengan a divertirse A jugar al Pokémon y todo eso También hacemos torneos, hacemos eventos de legendarios y cosas así Así que nada chicos, está guapísimo, está guapísimo Y como pueden ver acá tienen todos los comandos que pueden usar También pueden usar el barrajón para poder guardar su casa El GTS también, que me olvidé El GTS es para comprar Acá voy a vender por ejemplo Pokéballs Como vendo algo en el GTS, por ejemplo Pongo diagonal, GTS, Cell, Item Que es la Pokéball que voy a vender 42 Pokéballs a por ejemplo 50.000 por ejemplo No 50.000, no, me estoy pasando Voy a ponerle 30.000 30.000, ahí está Entonces vendo las 42 Pokéballs a 30.000 Y cuando alguien venga al GTS Pone diagonal GTS Va a encontrar las 42 Pokéballs a 30.000 Si quiere lo compra Si no quiere, no lo compra Y esa es la review de ese servidor Espero que les haya gustado Espero que les haya enseñado más o menos los comandos que ustedes tienen que poner También en este servidor Si te llega a dar hambre También tienes el kit comida Kit comida te sirve El kit comida te sirve para que te des 64 filetes para el hambre Para que el hambre no moleste la experiencia O sea, tú pones kit comida y ya tienes todo esto También cada vez que mueras Tienes acceso al barrabad Pones barrabad Y regresas a la última vez donde has muerto Además tenemos los mods de Karmaland Como ya vieron el de los cofres Y también tenemos el dinamismo TREA Que es para que los árboles se caigan Cuando tú lo tales de abajo El árbol cae y te da toda la madera que tú necesitas Muy bien Y ya está Obtengo madera fácil y sencilla chicos Así que ya saben chicos Vengan a disfrutar de Karmaland También tenemos el Security Craft Que ustedes ya saben Es de las minas También para proteger cofres Por ejemplo Yo tengo un cofre A ver Y este cofre y quiero protegerlo Le pongo esta cosa de Security Craft Y le meto contraseña Le pongo por ejemplo la contraseña 1, 2, 3, 4 Le pongo save Y cada vez que quiera abrir Pongo 1, 2, 3, 4 Y abro el cofre Y guardo mis cosas Así nadie más puede venir a romper el cofre El cofre se queda ahí Y cuando alguien quiera romperlo Tiene que poner contraseña 1, 2, 3, 4 Para que se abra Si no, no se abre 1, 2, 3, 4 Y ya está Se abrió Y obtengo todas mis cosas Muy bien Ese es el modo de Security Craft Para poder hacer tu casa inexpugnable Y todo eso chicos Así que nada Me gusta mucho el servidor Hay mucha gente que va a estar entrando Va a estar en línea de descarga del mod El pad de mod De todo el mod del servidor Va a estar acá abajo en la descripción Y también va a estar la IP del servidor Para que ustedes puedan entrar y disfrutar De este grandioso juego chicos Así que ya saben Están más que invitados al servidor A pasarla muy bien A disfrutar Y hacer muchas cosas Uy acá hay una mina A ver si no me doy cuenta A ver si me doy cuenta Que acá hay una mina Oh genial, genial Bueno Y nada chicos A disfrutar Y a pasarlo muy bien Yo también voy a estar jugando con ustedes Así que nada Va a estar súper guapo chicos Nos vemos hasta la próxima Adiós Chau Chau Chau